Muchísimas gracias, así es, y estamos en la maternidad de la Altagracia, donde el Colegio Médico hace nuevos anuncios de paro para cumplirse la próxima semana. Vamos a conversar con el presidente de este gremio para que sea él quien nos dé detalle de todo lo que va a ocurrir a partir de la próxima semana. Doctor, nuevo paro, 72 horas de anuncia, ¿cómo vamos? Lo que pasa es que al presidente de la República lo desinformaron. El director del Servicio Nacional de Salud fue al palacio a decirle al presidente que iba a derrotar al Colegio Médico Dominicano, a tirar un pulso y se equivocó. Los médicos están con su gremio, porque su gremio lo defiende. No van a estar con el gobierno porque el gobierno lo acorrala, lo cancela, lo maltrata, lo acusa de vago. Entonces, como el gobierno no nos ha dado respuesta, y anunciamos la convocatoria, una huelga general para la próxima semana de 72 horas, el martes 17, miércoles 18 y jueves 19 de la próxima semana. El gobierno está utilizando un mecanismo mediático para confundir a la población, expresando que nosotros estamos negados al diálogo. Eso no es verdad. Ellos no nos han llamado, que me llamen. Es un discurso, una retórica pública, más nada. La ministra dice que ustedes fueron convocados y ustedes no acudieron. ¿Ahí dónde está la convocatoria? Que me enseñe la carta, que me convocaron. O una llamada, o un WhatsApp. No, la ministra no nos ha convocado. Es una retórica. Los que están negados al diálogo son ellos. ¿Y usted sabe por qué? Porque quieren quedarse con ese dinero de los médicos. Este hospital tiene problemas serios. Ahora mismo ni los sanitarios funcionan. Los médicos residentes, cuatro salarios sin pagarles. Los médicos pensionados, muchos. Con más de seis meses, sin cobrar un pensionado. Y se quieren quedar con el 15% de aumento salarial. Donde están involucrados todos los médicos del IDSS. Y otro sector importante del Servicio Nacional de Salud. Entonces, esa es la problemática. El gobierno, Monegro, tiene eso como un... Lo que tiene eso ahí es una... Algo totalmente desorganizado. Nombrando médicos por 20 mil pesos. Nombrando médicos por 20 mil pesos. Violando las 60, 97. Y violando lo que él pactó con el Colegio Médico Dominicano. Que los médicos se iban a nombrar por concurso. Igualmente, nombrando los directores de hospitales de dedo. Violando el acuerdo. ¿Cuándo la UNASEP llama a las enfermeras a ir a los hospitales y olvidar el parque? Bueno, hay un sector de enfermería que está en huelga también. Y de bioanalistas. Y de bioanalistas, crucetas. Sin atrae, creo que se llama. Sin atrae, correcto. Está en huelga. O sea, las enfermeras son como 10 grupos. Pero esta es una lucha del Colegio Médico Dominicano. Recuerda que nosotros los médicos somos los que damos la consulta, los que le damos la receta al paciente, los que estamos en capacidad de abrir un consultorio, los que operamos los pacientes, los que le pasamos visita a los pacientes. El Colegio Médico Dominicano, siempre lo he dicho, por sí solo está en capacidad de paralizar el país entero, como el país entero está paralizado hoy, sin la necesidad de otro sector. Ahora, si otro sector nos apoya, nosotros los aceptamos. Porque eso fortalece. Pero no existe esa necesidad absoluta. ¿Los militares están en los hospitales o no? Como prometió el gobierno. No, aquí no hay ninguno. Vaya y mire a ver. Lo que los militares, el gobierno también lo está explotando. Le está pagando muy mal a los médicos militares. Y a los directores de hospitales no le quiere aumentar tampoco. Bueno, muchísimas gracias. Ya ustedes han escuchado. El Colegio Médico Dominicano llama a paro por 72 horas para la próxima semana. Es toda la información. Retorno contigo al set de noticias.